¡Suscríbete! 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 September 30, 1998 It's a day I'll never forget The cop inside me died that day That night Raccoon City was wiped out Thanks to the bioweapons created by Umbrella Somehow I made it out, but too many others Weren't so lucky I was asked later to join a top secret government program Not that I had a choice The training Punishing missions Nearly killed me But at least I kept my mind off everything If I could just forget what happened that night The pain Even for a second This time It can be different It has to So tell me Yankee Why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen Let's just say Looking for someone That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself Help him, he said I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows Maybe you did You have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret I'm gonna let you in on a little secret Just between us A lot of people have gone missing around here And it's been that way for a while now Well then Should be just another day in the office, right? Hmm I mean last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Yeah You smoke? Vaya sitio más tétrico Hey Hey Hay alguien ahí? Hey 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se puede ir? ¡Suscríbete! 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 Sorry to barge in like this. Busco a un policía. ¿Vino aquí? No! 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 No, 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 no. No, 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 no. What the hell's going on? What was that? What the hell's going on? 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 I'll let myself out. What the hell's going on? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡You gotta be kidding me! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. 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 ¡Suscríbete! 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 Finalmente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 que creo que eres mentira. Bienvenidos. Tengo algo nuevo para ti, hermano. Tengo que comprar casi nada. Bien, señor. ¿Eso será todo, entonces? ¡Oh! Estás cortando el público con eso ahí. Estamos empezando a obtener una idea de tus gustos, amigo. Veamos cómo se siente, hermano. Un compañero como tú mismo debería ver la diferencia de pronto. Estamos empezando a obtener una idea de tus gustos, amigo. ¿Dónde volver? ¡Suscríbete al momento! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 I need a break already ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? 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 ¿Qué? 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 en mi hermosa bendición. ¡Forever! ¡Suscríbete al canal! 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 Hmm, es un tipo de espalda. El mismo marco de la iglesia. ¿Es esto la clave? Es el mar. Es el marco de la iglesia. 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 ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va!